Bueno, Tania, ¿qué encontraste de nuevo en esta situación que pica y se extiende? Yo no puedo creer lo que está pasando, de verdad. Adelante. Mi querida Lina, hemos visto en los últimos veces a Giovanni Medina en los juzgados y a una de en el conde suplicándole que quiera volver a ver a su hijo y nadie se explica cómo Giovanni logró tener la custodia temporal de su hijo en medio de una pandemia. Pues como dijiste, yo me senté con él de manera virtual para hacer este en confianza y me contó cómo fue que logró esto y sobre todo, detalles nunca antes dicho de cómo fue la relación de ellos cuando intentaron nuevamente volver como pareja. Vean la historia. Hemos visto a Ninel Conde pelear, llorar y hasta buscando la ayuda del presidente de México con tal de volver a ver a su hijo, Manuel. Pero no lo ve desde hace varios meses. Pequeño está con su padre, Giovanni Medina, pero en confianza nos cuenta por qué. Ninel por sus actividades, tanto sociales como profesionales, ha sido una figura ausente. Eso fue algo que padecimos como familia. Yo también en su momento, en el rol de pareja, pues también padecí esa ausencia permanente. La que se va un mes y medio a Miami sin terminar conmigo y regresa con otro novio, pero además en ese mes y medio le hablo tres veces, por lo que le llamamos, por lo documento, ante un juzgado. Y no nada más eso, es una cosa que la gente no sabe. El día 24 de junio, yo tengo la constancia de la escuela, donde dicen que su mamá no lo recogió, que lo vio que trae a mi casa porque dejó al niño, han estado vulnerables a la media calle. Es cuando Giovanni reporta este incidente a las autoridades como abandono de menor y le otorga la custodia provisional del pequeño, además de presentar un convenio firmado por Ninel, en donde acepta que el niño viviría con su padre. Mi hijo viviría conmigo todos los días antes del calendario escolar. Otra, las convivencias de mi hijo serían un fin de semana cada 15 días, e incluso señala el convenio, siempre y cuando se encuentre en México. Si no, se reprograma. A pesar de todas las regulaciones, Giovanni dice que hace poco le propuso a Ninel que fuera a ver al niño. Yo como acto de buena fe les ofrecí a sus abogados que si el tema era que quería ver a nuestro hijo, que lo viera ya, yo le dije, Ricardo, que vaya mañana a la casa, a ver su abogado de marca, en estudio, y pues para sorpresa de todos, nos dice que no, que no hacerla. ¿Y por qué dijo que no quería, que no iba a ir a verlo? No, que porque no iban a hacer mis condiciones, que iba a hacer lo que ella quisiera, pero cuál fue el motivo real que a los tres días se fue de una de mis. Hay personas que dicen que tú te estás vengando de Ninel porque estás celoso de su nueva relación. Mira, realmente ese tema para mí es imprescindible y todo eso, porque siempre vuelve. O sea, realmente para mí me haces cambiar de la cara. Pero siempre vuelve, no te haces, te haces a otro, te haces a otro. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué tendría que hacer, Ninel, para poder volver a ver a su hijo? Si es un acuerdo realista, si ya es una introducción, se da cuenta que ya siendo una mamá ausente, negligente, y ahí lo vamos a dejar, y dice, tengo terreno que recuperar, y entonces empieza a trabajar, y se mete duro a la vida de mi hijo, y le enseña buenas cumbres, y no le enseña. Cosas que lo saquen de su estabilidad emocional. Cuando Emanuel te pregunta por su mamá, ¿qué le dices? Nada, porque no me pregunta. O sea, te lo juro, de verdad, y una sola vez me ha dicho, quiero verla, es extraño. Si él te dice, ok, vamos a hacer un convenio, pero yo quiero volver contigo, quiero que reinicie una familia. No, ya es el verdadero amor de mi vida. No, pues ya, ese cuento ya lo oí varias veces, pero la verdad es que, santo, vivía en clase, no pasa sin ver, no, eso ya es impensable, impensable. Y, les digo algo, les digo, por favor, si yo encierro algo así, por favor, encierranme. Lili, dos cosas importantes tengo que agregar luego de esta entrevista. Primero, es que, sabes que Minel interpuso una demanda de violencia doméstica a Giovanni Medina, él, por supuesto, negó esas acusaciones, y en un juzgado dijo que, al contrario, él era el que se había visto vulnerado en muchas ocasiones, y supuestamente tiene pruebas, en donde Minel lo agredió físicamente, y muchas veces verbalmente, incluso delante de su hijo. Esto no va a parar todavía, porque lo que se espera ahora, Lili, es que tenga un juicio. No es la custodia definitiva lo que tiene Giovanni Medina. Ahora tienen que enfrentarse en un juicio, tener un desahogo de pruebas, y Minel mostrar por qué no puede y no debe perder la custodia de su hijo. Así que, seguramente lo vamos a ver en corte si no hay un acuerdo antes. Lili. Gracias, Tania. De verdad que la historia es triste, triste, señores. Es una de las cosas más tristes que he visto en mi vida, porque al final este año tiene que ver todo años después. Vamos a una pausa y regresamos con más del gordo y la placa. Ya regresamos.